Y vuelve el rumbo de inversión con mucho cariño pa' todos los romasqueños que bailen y que gocen Vaya, pa, 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 pa Dale bailar a la botecita, esa Ay cuanto te quiero mi loquita Eres tu la dueña de mi amor, cantando en tu podimension Yo te quiero tanto, ven junto a mí, ya no me hagas más cumplir Carinito mío, regresa a mí, termina con mi dolor Yo es que ya no puedo con este amor, déjate a mi corazón Así, bailando y gozando con el grupo Dimension Vaya, va, 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 va Música Eres tan hermosa cual una flor, mamita de mi amor Yo tu cariobro, tu ilusión, mamita de mi corazón Eres tan hermosa y gentilidad, mamita de mi ilusión Yo te quiero tanto, ven junto a mí, no me dejes por favor Eres tan hermosa y gentilidad, mamita de mi ilusión Yo te quiero tanto, ven junto a mí, no me dejes por favor Eres tan hermosa y gentilidad, mamita de mi ilusión Yo te quiero tanto, ven junto a mí, no me dejes por favor Eres tan hermosa y gentilidad, mamita de mi ilusión Yo te quiero tanto, ven junto a mí, no me dejes por favor